¡Suscríbete al canal! Es integrante de este mismo equipo a quien le ha ido muy bien en este último Sudamericano Deportes Acuáticos y ha obtenido una medalla de bronce en la modalidad de solo. Buenos días, chicas. ¿Cómo están? Hola, bien. Bueno, ante todo, felicitaciones, está ahí. Realmente tu logro ha sido una gratísima sorpresa para el público, para nosotros. Esta medalla de bronce que has conseguido es un mérito que el Perú no lograba hace 16 años, ¿verdad? Gracias. ¿Cómo te has sentido con esta victoria? Muy contenta, emocionada, feliz. Claro. Ahora, la modalidad en la que tú has participado es el solo, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo has tenido que practicar esta rutina para poder obtener ese resultado? Esta rutina tiene como dos años. Dos años que vienes, digamos, practicándola, puliéndola. Sí. Sí. Muy bien, Yanina, tú eres la que estás todo el tiempo con las chicas. ¿Cómo has visto la evolución de Thais en todo este tiempo que has estado ahí a su lado? Bueno, Thais, como te estaba comentando hace rato, Thais ha comenzado desde el 2013 en el equipo nacional de juveniles y, bueno, ha sido bastante linda su evolución porque ha sido una niña que se ha esforzado muchísimo. Entonces, de hecho, hemos visto evoluciones en su técnica, en la dificultad en la que tiene y cuando se le nominó para ser solo, ella le gustó la idea y estaba entrenando muchísimo para poder pulir el solo. O sea, que en realidad es fruto de su esfuerzo. Claro, entonces, Thais, esta victoria en realidad te ha permitido, con la edad que tienes, poder ascender a una nueva categoría, ¿no es cierto? Sí, ahora voy a pasar a Junior, que es de 16 a 18 años. Y has pensado, tal vez, cambiar tu rutina, cambiar de música. ¿Qué te gustaría hacer de aquí en adelante? Bueno, eso lo va a decir la entrenadora, pero yo creo que sí me gustaría cambiar mi rutina. A una música más difícil. Una música, tal vez, un poco más rápida, que te exija un poco más en las figuras. Sí. Claro. Ahora, cuéntanos un poco sobre tu preparación. Además de todo el trabajo que has hecho a lo largo del año, también has hecho algunos viajes, ¿no es cierto?, para poder entrenar. Sí, el verano del 2014, mis papás me mandaron a Brasil para que entrenen en un club de allá. Y me fue bien, entrené, luego regresé acá y me volvieron a llamar para que vaya a competir a Brasil. Entonces, fui, estuve entrenando una semana con los de allá y luego una semana en competencia. ¿Qué pudiste aprender de estos dos viajes a Brasil? Bueno, mejoré mucho en técnica y aprendí muchos métodos de cómo entrenan allá y cosas así. Muy bien. Yanina, en general, esta ha sido una presentación bastante positiva para el equipo de NAO. Nuevamente, eres tú la que las conoce de cerca, sobre todo los equipos menores. ¿Cómo ves la evolución del equipo? Bueno, estamos contentas y emocionadas porque pudimos lograr los objetivos que nos habíamos trazado. El último sudamericano tuvimos la oportunidad de representar al Perú en Valparaíso, en Chile, y quedamos séptimas. Y esta vez hemos quedado cuartas en dueto en equipo y terceras en el solo. Yo creo que nos ha ido muy bien en líneas generales y esperamos mucho más del equipo también. Claro. Me contabas que el dueto, en realidad, se quedaron por un punto nada más de poder alcanzar el podio, ¿no? Sí, sí. Nos quedamos por muy cerca. Yo creo que la próxima vez no se nos escapa la medalla, pero son cosas que nos hacen aprender y aprendemos de la experiencia. O sea, ya sabemos qué cosas tenemos que hacer, qué cosas tenemos que mejorar, en qué cosas tenemos que trabajar. Es por eso que las vacaciones de las chicas son tan cortas porque tenemos mucha tarea por hacer y tenemos más competencias y los demás países no dejan de prepararse. Entonces, nosotros también no queremos detenernos. Claro. Me comentabas que, por ejemplo, Argentina fue una sorpresa, ¿no? Sí, es una sorpresa ver a los países sudamericanos que están creciendo tanto. También para ellos ha sido una sorpresa encontrar al Perú en este nivel, de lo cual estamos muy orgullosas. Hemos trabajado muchísimo también para tener el nivel. En el verano trabajamos aproximadamente nueve horas, ocho horas al día, o sea, jornadas larguísimas. Y durante el colegio las chicas entrenan entre cuatro y cinco horas, que es bastante pesado para además llevar el colegio con buenas calificaciones y todo. Entonces, ha sido complicado, pero todo el esfuerzo ha valido la pena. Claro. Taís, en esta temporada de verano que ustedes dedicaban ocho, nueve horas, ¿cuánto tiempo están en la piscina? ¿Cuánto tiempo le dedicaban al gimnasio? ¿Cómo repartías tu rutina? Eran como, primero, tres horas en el agua, que era más o menos desde las cinco, seis. ¿Cinco de la mañana? Wow. Hasta las nueve, más o menos. Luego salíamos, teníamos descanso de quince minutos para comer algo. Después, teníamos elasticidad, más o menos media hora. Luego, cuarenta y cinco minutos de preparador físico. Luego teníamos almuerzo, que era media hora también a veces. Y luego volvíamos al agua. O sea, todo el día entrenando. Bueno. Ahora, Taís, tú has hecho gimnasia, ¿verdad? Antes de hacer nado sincronizado. Sí. De chiquita hacía ballet y gimnasia. ¿Esto crees tú que te ha ayudado mucho para poder hacer tus rutinas con mayor facilidad? Sí, creo que me ha ayudado en, por ejemplo, tener buenas extensiones de rodillas y de puntas. Claro. Muy importante, ¿no es cierto? La parte estética del nado sincronizado de las figuras. Muy bien, Yanina. Entonces, me comentabas que en realidad este trabajo que se ha hecho para este sudamericano no ha sido solamente físico, solamente de piscina, sino ha habido todo un equipo detrás respaldándolas. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, la verdad es que estamos muy agradecidas porque este año la federación nos ha brindado apoyo con el nutricionista, con la psicóloga, con el preparador físico. Pero, como te comentaba, antes no lo teníamos. Tuvimos la suerte que la sede fue Perú, en el sudamericano. Entonces, como que todos nos pusieron las pilas, ¿no? Entonces, que queríamos quedar mejor. Y ha sido una gran oportunidad para las chicas porque han aprendido, son mucho más disciplinadas ahora. De hecho, tener ahí al nutricionista que te esté chequeando cada semana ha sido una presión para ellas y ya se ha dado resultados. O sea, de hecho, se han visto la diferencia. Claro. Ojalá, pues, este equipo se logre terminar de integrar y trabaje junto de aquí en adelante. Sí, claro que sí. Esperemos que sí. Esperemos que también se abran puertas para otras cosas. De hecho, necesitamos muchas cosas más para mejorar. Pero nos hemos adecuado bien estos últimos años y los resultados han sido buenos. Yo creo que si se sigue invirtiendo en el deporte, vamos a seguir creciendo y vamos a traer más medallas para el Perú. Yarina, ¿qué se viene de aquí en adelante? ¿Qué pruebas, qué torneos hay para la selección de ganado sincronizado? Bueno, las juveniles en este momento vamos a cambiar las rutinas. Entonces vamos a comenzar todo un proceso creativo y vamos a comenzar a entrenar de otra manera para cambiar las rutinas, que toma bastante tiempo. Y luego de eso tenemos una competencia en Argentina a fines de año, que yo creo que va a ser como que nuestra manera de medir cómo va el trabajo con las nuevas, porque también vamos a recibir chicas nuevas en la selección. No, Thais ha sido nominada a la selección de junior y mayores, entonces va a tener que trabajar distinto y diferente con otra entrenadora. Entonces, como que son otros retos también para ella. Muy bien, chicas, les agradezco mucho a ambas y bueno, les reiteramos las felicitaciones, ese esfuerzo tanto de ustedes, tú y yo, Thais, como tú y yo también, Yanina. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Muy bien, despedimos entonces a Yanina Amayo, entrenadora del equipo nacional de náos sincronizado, y a Thais Yamashiro, quien se ha hecho de una medalla de bronce en este último sudamericano. Vamos a una pausa y volvemos con lo último de Central Deportiva. No se muevan. No se muevan.